El Uriel, un personaje místico del internet sin mucho pasado que nos explique sus orígenes e intenciones. El día de hoy analizaremos el pasado de El Uriel mediante testimonios de sus amigos más queridos de la infancia Juas Juas X de Dede. Fíjate que El Uriel en la primaria era esos niños que agarraba la goma y se la comía. A pesar de estos obstáculos, Uriel nunca se dio por vencido y siguió adelante. Fue en esa etapa de su vida en la cual conoció a Bermúdez, el cual nos hablará sobre cómo fue su experiencia con Uriel. Tu mamá es puta XD. De aquí, de aquí, ajá, porque si no te van a decir, no, pues unos tacos, ah, pues de México. Es muy similar la comida porque puede ser, me hacen unos tacos de aquí al pastor, serían unos así, al pastor. No, no, porque no son de aquí. De aquí de China, en China. Pero el chino no tiene un pastor. ¿Cómo sabes? ¿Has ido a China? ¿Has comido un taco de pastor en China? Sí. A ver, muéstrame la foto. Y tuve, muéstrame dónde. Una foto donde no hay ningún pastor en China. Tras la muerte de sus seres queridos, Uriel emprendió un largo viaje para ver a su abuelo, el cual le daría las respuestas que necesitaba. Su abuelo nos cuenta lo ocurrido. Tras lo ocurrido, Uriel se dio cuenta que tenía el poder y la capacitación de salvar vidas. Ejerció este acto al salvar a su amigo Josias, el cual nos cuenta cómo sucedió. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Mientras estaba en la cima, Uriel fue víctima del alcoholismo, lo cual hizo sufrir a su ex novia. A continuación, nos relatan la vida de Uriel bajo el alcohol. Mi mamá me pegaba muy feo. Entonces le dije a ma, me voy de aquí, ¿no? Y me fui con mi papá. Mi papá me llevó con, pues, con... Pero Uriel nunca se olvidó de su mejor amigo de la vida, el cual lo hizo llegar a donde estaba en el momento. A continuación, el mejor amigo de Uriel nos cuenta cómo fue su experiencia con Uriel. Fue en este momento en el que Uriel decidió confrontar a su tío, pero sabía que necesitaría toda la ayuda posible, por lo cual contrató a un stripper gay que conoció afuera del... A pesar de todo lo que ha pasado en la vida de Uriel, se mantiene firme como un canal sólido de entretenimiento entre la comunidad de jóvenes adultos. Los fans, familia, amigos y conocidos continúan apoyando el canal hasta el día de hoy. Hemos encuestado varias personas las cuales dicen amar el canal de Uriel. Cerraremos este capítulo de la historia detrás del mito con esta increíble respuesta de los fans de Uriel hacia el canal. Muchas gracias por ver el video. Uriel. Del Uriel. Del Uriel. Que Uriel. Oigan niños, ¿qué opinan del Uriel? Del Uriel. El Uriel. El Uriel. El Uriel. El Uriel. Oiga disculpe, ¿qué opinan del Uriel? Quieres ese. El Uriel. Oye que opinan del Uriel. ¿Quién? ¿Qué opinan de El Uriel? ¿Qué Uriel? El Uriel No entiendo cómo Oye, ¿qué opinas de El Uriel? ¿El qué? El Uriel El YouTuber ¿Alguien sabe quién es El Uriel? ¿El qué?